Si pudiera regalarte lo eterno De una caricia Extinguir el dolor Que un día nació de ti Que se perpetuó en tu memoria Que te acuna entre los acordes malditos De una música maldita Que te robe el descanso Que nunca descansa Si pudiera cambiar La desgana que te pide Hasta impedirte Que te aleja hasta olvidarte Que te lleva más allá De la amargura Que te acerca cada día Un poco más al adiós Al nunca Porque verte Verte cerca cada día Un poco más Es Respirar Ganas De inhalar El infierno Hasta extinguirlo Hasta extinguirlo en mi pecho Por ver en tu rostro Esperanza Mataría a la misma muerte Si pudieras ser Voluntario para sufrir en tu nombre Para borrarte Para borrarte El recuerdo De tu único recuerdo Para que busques En el embés del silencio Los sonidos suficientes Que te llevan A una nueva melodía Que te hagan sentir Que eres alguien Para alguien Y quieras encontrar El camino de vuelta A la vida de los vivos Al deseo Que se oculta Al lado De la ilusión Si pudiera encontrar La manera de decirte Que si no puedo poder No habré podido bastante Que si no quieres poder No habré Podido Ayudarte Cuenta Cuenta Conmigo De José Ramón Marcos Sánchez Voz Flor de Lys Argentina 2 de Octubre Del 2012 San Luis Argentina